Hola chicos, buenos días. Esta semana os traigo unos cuantos retos que tenéis que hacer, ¿vale? Os enseño el primero. Vamos a poner, esta semana, todos los juguetes de casa los vamos a recoger de forma diferente, ¿vale? Imaginaros que yo tengo todos estos peluches por aquí tirados en la habitación, ¿vale? Y entonces, en lugar de recogerlos con la mano, que sería muy fácil, lo vamos a recoger de la siguiente manera. Los vamos a tumbar boca arriba, vamos a ocupar todos, los vamos a tumbar boca arriba, los voy a coger con los pies, ¿vale? Y seguidamente los voy a echar en su sitio, pero únicamente usando los pies. Como habéis visto, es un reto súper fácil, ¡a por ello! Vale chicos, para este segundo reto necesitamos cuatro vasos, que vamos a colocar a una distancia nuestra, y las piezas de cualquier juego que tengáis. Yo he cogido las piezas del parchís, las mías son pequeñitas porque soy un parchís pequeño, pero a lo mejor vosotros tenéis alguna más grande. ¿Qué tengo que hacer? Intentar meter las fichas lanzándolas, no vale hacer así, ¿vale? Tramposillos, hay que lanzarlas y meterlas, las de cada color, en uno de los vasos que he puesto. Vamos a ello. Toma, una, otra, ¡uy! Las azules ahí, las amarillas ahí, otra amarilla, otra azul, verde, 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 ¡uy! Y esas me han ido también, roja, 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 amarilla, verde y azul. A ver si vosotros conseguís meter todas, ¿vale? ¡A por ello! Para este tercer reto solo necesitamos un rollo de papel higiénico o un juguete, lo que prefiráis, ¿vale? ¿En qué va a consistir? Me voy a poner el rollo o el juguete en la frente, me tengo que sentar y levantar sin que se me caiga. Voy a ello, a ver si lo consigo. Muy despacito, sin que se caiga. Me siento como un indio, ¿vale? Ahora, chicos, y ahora me voy a levantar. Y prueba superada. Ahora os toca a vosotros. Vale, chicos, vamos a por el cuarto reto. Para este reto necesitamos una superficie amplia, ¿vale? Y las piezas del dominó o la yenga, lo que tengáis en casa. Seguro que una de las dos cosas las tenéis. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ir con mucho cuidado poniendo pieza a pieza, haciendo un circuito, de manera que cuando haya puesto todas las piezas, vais a ver que vamos a empujar solamente a la primera. Y esa va a hacer que se caigan todas las piezas haciendo el circuito. Chicos, como veis, yo he hecho la V del valle, ¿vale? Entonces, si yo ahora le doy a la primera, se cae toda. A ver vosotros qué conseguís hacer. A por ello. Vale, chicos, quinto reto. A ver, este es más de natación, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Muñecos, diez muñecos, los que tengáis. Yo son Playmobil, pero vosotros los que tengáis. Pinipón, Playmobil, Lego, el que sea, no importa. Un recipiente profundo, que puede ser un plato, una ensaladera, o un bol, o cualquier cosa que os deje mamá. Si es de plástico, mejor, pues si se os cae, ¿vale? Y llenarlo enterito de agua. ¿Por qué? Porque vamos a poner a nadar a todos nuestros muñecos, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Yo me voy a hacer una coleta, ¿vale, chicos? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, con mucho cuidado, vamos a coger aire sin usar las manos. Y tenemos que rescatar a todos nuestros muñecos del agua, solo con la boca. Vamos a meter la cara en el agua y vamos a sacarlos con la boca. ¿Estáis preparados? Mirad yo. 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 ¡Prueba superada! Ahora ya sabéis, os toca a vosotros. ¡A por ello!